Herrera, lo escucho. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Ahí, bueno, la información que tengo es que está trabajando solamente en móvil B33 y C32. ¿Cómo llega la denuncia? ¿Qué datos tienen ustedes? Ahí en el lugar están trabajando en una persona que se ha caído de Cacheuta. Claro. ¿Qué datos tienen? ¿El nombre de la persona? ¿La edad? ¿Qué estaba haciendo en el lugar? No, no tenemos tantos datos en el lugar porque la intercomunicación de acá de base, allá de Cacheuta, no es muy buena, por la señal. ¿El estado de salud de la persona? ¿Tienen algún otro dato? No, el único dato que tengo solamente es ese. Bien, muchísimas gracias Herrera por confirmarnos entonces que sí, que es cierto, se está llevando adelante un importante operativo en la zona de la ruta 82. Aparentemente sería a la altura del puente Frasca. Ahora, bomberos están trabajando intensamente para dar con un hombre que habría caído mientras iba caminando con su pareja. Le agradecemos, Herrera, esta comunicación muy amable. Hasta luego. Así nos confirmaban y ratificaban esta información de esta persona que se cayó a un precipicio en la zona de Cacheuta. Bomberos ya están trabajando allí en el lugar. Va a ser uno de los temas en un ratito desde la redacción, por supuesto, con toda la información. Bueno, estamos trabajando justamente para darles mayores precisiones. Sabemos que es intenso y muy importante el operativo que se está desarrollando allí sobre la ruta 82. Sería a unos 35 kilómetros de...